No, no tengo mensuales. En algún momento tal vez me voy a darme algo, pero... ¿Pero ahora sí estás dando clases o...? Sí, sí, todo el tiempo estoy dando clases. ¿Pero ahora, por ejemplo, son todos alumnos particulares? ¿Es un grupo de gente que viene y toma la misma clase? No, como son seminarios personales, son... Este... Esta cama es muy buena. Es como cualquier seminario este que vos encarás... ¿Pero el personal puede ser personalizado porque son cinco personas, cuatro personas o una persona? No, queda una, cinco. Y si es que son más de uno que empieza... Ajá. Bueno, les doy. Ah, mirá. Voy a ponerle... Sí, tengo un grupo que hace bastante bien. Son cuatro. Que... Esos... Pero... Pero después fuera de eso, todo lo demás es bien bien personal. O sea, hay gente que viene... Y... O bancario desde el nivel que está o que empieza, ¿viste? Claro. Este... Tomás gente que no tiene experiencia... Hay gente que no tiene experiencia en las desplásticas? Sí. Pues sí. Ah, mirá.